El ritmo frenético de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018 no termina su camino. La fecha 15 de estos cruces no tuvo cambios sustanciales en las posiciones, pero sí mantiene el puntaje reñido entre los seleccionados sudamericanos. De momento, Brasil, que se impuso ante Ecuador por 2 a 0, es el primer y único clasificado para la cita mundialista con 36 puntos a falta de tres encuentros. Aquí es donde se aprieta la tabla de posiciones, pues siete combinados nacionales luchan mano a mano por tres vuelos directos a territorio ruso. Colombia con 25 unidades, Uruguay con 24 y Chile con 23 enteros tienen en estos momentos los pasajes inmediatos, mientras que Argentina con los mismos puntos que Chile pero con menor diferencia de gol se apropia del puesto de la repesca frente a algún equipo de tierras oceánicas. Por su parte, las selecciones de Perú y Paraguay con 21 puntos y Ecuador con 20 unidades cierran el grupo de los equipos que pelean por los puestos para el mayor torneo futbolístico. De otro lado, los combinados de Bolivia y Venezuela dejaron aparte su sueño mundialista, pero no dejan de ser un rival difícil para sus adversarios que darán todo por el boleto a Rusia 2018.